La Secretaría de Infraestructura, a través de la empresa Zacatecana Catedral S.A.D.C.B., iniciará este lunes la intervención de la Alameda Trinidad García de la Cadena, pero se cancelaron indefinidamente los trabajos en la avenida Torreón. Rafael Sánchez Presa, presidente de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado y coordinador de las obras en este espacio, informó que las labores comenzarán a las seis horas. Hemos llegado a concretar, hemos llegado a valorar un proyecto del que CINFRA ha entregado un expediente completo en donde las etapas de intervención en la Alameda estarían circunscritas a cinco fases. En conferencia de prensa, Sánchez Presa dijo que la Junta aprobó el proyecto, que fue consensuado con organizaciones de vecinos de la Alameda y defensores del patrimonio, el Colegio de Arquitectos y Dependencias, tanto federales como estatales, pues cumplió con los requisitos. Por su parte, Mario Rodríguez Márquez, titular de la CINFRA, mencionó que especialistas realizarán los trabajos, como lo pidió la Junta. Asimismo, informó que se invertirán 70 millones de pesos en este proyecto. No es especialista en todo, es una empresa que tiene sus credenciales bien conformadas. Sin embargo, como un parte de los acuerdos de la autorización ante la Junta de Monumentos, quien es la autoridad normativa competente en esta obra. Guillermo Áviles, camarógrafo Antonio Torres, NTR. Gracias por ver el video.